bienvenidos a este vídeo voy a explicaros cómo es mi setup de 2024 por si algunos os hace ilusión saber cómo funciona el canal cómo funcionan pues como hago los vídeos aunque software con qué máquinas o donde lo hago también en este en este pequeño cuartito de casa de acuerdo de entrada he cambiado un poco las portadas para este año ya habéis visto que he puesto el vídeo de ayer con manolo pues de la vida ya con otro aspecto de la de la portada y con qué hago todo esto pues todo lo hago con una aplicación que se llama keynote de entrada os adelanto que hago todo con ios o ipad o ese no tengo ordenadores porque soy muy práctico y los sistemas y os o los sistemas móviles son para optimizar mucho el trabajo y para hacer cosas muy básicas para no complicarte el trabajo con ordenadores y con programaciones y con tal utilizó software que esto es clic clac seguidos dos opciones y poco más para tener mucha agilidad en los vídeos y en hacer todos mi contenido no necesito horas de preparación no necesitan nada sólo pues la idea la cabeza y ejecutarla dándole al botón de grabar por ejemplo en este software que ahora tiene que software es pues de entrada con todas las portadas con el que no pues un software que es con un powerpoint del mac o del ipad y con eso hago todas mis portadas mis portadas a los títulos todo incluso hago pequeños vídeos como este que es la entradilla este de aquí también está hecho con el keynote y todo lo hago para optimizar mucho trabajo con el ipad porque con el ordenador puedes hacerlos mucho más mucho mejores pero requiere más tiempo y no tengo tiempo de acuerdo pues una vez tengo el ipad el keynote con las portadas tengo la idea del día hoy voy a hablar de mi setup 2024 pues he hecho mi portada de setup la exportado a imágenes y la tengo aquí en el sistema después el otro programa que utilizo para hacer los vídeos es este que estáis viendo aquí en pantalla que es el switcher studio es un pedazo de programa alucinante y es el que me salva la vida en esto sin esto yo no haría vídeos ahora me quitas esto me pones un ordenador con un obs y todo esto y yo no haría vídeos os lo digo de verdad este programa es una maravilla y bueno pues es el que a mí me salva la vida de acuerdo pues bueno una vez tengo la portada hecha desde este programa ves que aquí tengo a mi izquierda las fuentes que es las fuentes y las imágenes que es lo que se transmite luego en el directo de acuerdo y aquí tengo mi imagen lo que estoy viendo y abajo pues más opciones no aquí tengo las entradas aquí estoy conectado a tweets de acuerdo aquí es la sala de chat aquí es donde invito a la gente del chat les envío el enlace desde aquí join room y ellos reciben un enlace en el móvil y entran desde el de hace como si fuera un zoom y a partir de aquí pues me aparecen en esta parte de aquí arriba y los meto en el directo de acuerdo aquí las fuentes de las cámaras aquí tengo mi móvil que harán vamos a compartirlo de acuerdo que ya habéis visto cómo se comparte desde desde el móvil desde la aplicación switcher del móvil comparto mi pantalla y me aparece aquí el móvil ya vas aquí la fuente y como ya tengo esta vista aquí pues ya tengo aquí mi teléfono móvil que puedo compartir la pantalla o la cámara ahora estoy compartiendo la cámara y después hay el por la pantalla y después compartiré la cámara de acuerdo y después tengo aquí los efectos de transición entre un efecto y otro no por ejemplo entre yo y esta portada he puesto de solución puedo poner iris por ejemplo hace otro efecto puede poner win we pan que no sé lo que es porque nunca los utilizo ves por ejemplo este de aquí y rolling por ejemplo bueno hay los efectos de transición entre buf este se mueve mucho uno y otro este es el control del audio no que aquí tengo la entrada del audio que es el usb que es como siempre lo sabéis es esta interface de rode que es una miniatura y es una fantasía con conectada al usb-c del ordenador vale hay del ipad perdón y con él el micrófono de solapa también de la casa rode aquí en el cuello del jersey en este momento de acuerdo lo aquí sale el chat aquí no hay chat ahora que estoy en directo estoy grabando y aquí me salen los chats los chats de los vídeos de la comisión en directo de esa youtube o esa twitch y aquí cuando los toco los seleccionó aparecen en pantalla estoy aquí tendré el stream a que va a hacer los los comentarios del chat y si lo toco sale en pantalla automáticamente y los vamos leyendo de acuerdo mirarán gracias kilian por cierto aquí cuando pasa esto para que no pase estas cosas en los streams pues les activo las notificaciones y hago el directo más tranquilo de acuerdo bueno pues solo el chat ajustes de la emisión que esto ya es más complicados para hacer ya otras emisiones más complicadas con cámaras y con cámaras externas y todo de acuerdo esto no es lo que es y más opciones aquí bueno enfoque de la imagen puede hacer estadísticas de acuerdo puede hacer marcadores si haces un transmisión torneo de tenis pues haces aquí el marcador con fibra marcador y poco más yo sólo utilizo pues los directos poca cosa y ya está de acuerdo entonces este es el programa y aquí es lo que yo está estoy emitiendo y aquí voy introduciendo las imágenes por ejemplo si entra a manolo pues lo pongo en esta ventanita y aquí aparecerá manolo ahora no está porque estoy solo pero aquí aparecería manolo burillo de acuerdo tengo pues por ejemplo pues aquí en este botón tengo el logo de tr en directo aquí tengo el hashtag disease moto gp de acuerdo pero es infinito yo puedo hacer aquí las vistas que yo quiera de acuerdo puedo poner una imagen por ejemplo ahora estáis la imagen que he puesto de fondo para la maquita de defecto para moto gp para los directos por ejemplo y aquí he puesto esta ventanita que seré yo cuando empiecen los directos esto será el la carátula de preparación del directo de acuerdo y aquí tengo pues bueno y aquí el contador es infinito puedes hacer muchas vistas puedes hacer lo que quieras en este programa aquí la música de fondo tengo el mismo audio pero en bajito para los vídeos y pues tengo aquí imágenes puedo colocar imágenes puedo poner un png como éste por encima de acuerdo o puedo coger una imagen normal foto libre fotográfica setup 2024 que ese sería el vídeo de hoy y este lo tengo aquí sería la imagen del vídeo de hoy que es el vídeo del setup de moto gp 2024 es muy fácil no es muy fácil y repito aquí en este software puedes cargar imágenes puedes cargar vídeos puedes cargar lo que tú quieras de hecho de las opciones si vais aquí pues por una foto pues por un vídeo hay textos por ejemplo títulos puedes poner esos títulos y este es el que está de abajo el que hago yo servir para mi nombre que es este de aquí vale y esto llega eso es automatizado por la propia aplicación de acuerdo y puedes hacer lo que quieras puedes hacer vistas multi vista puedes hacer dos vistas todas estas opciones de acuerdo en la a la b metes a la imagen que tú quieres ya puede ser la menor o la mía la de tesoro o quien sea tienes tres vistas tienes todas estas tienes cuatro vistas que puedes poner en la que estaba por ejemplo una imagen aquí los los tertulianos y es infinito vale casi no infinito pero te da mucho juego puedes hacer realmente virguerías con este este programa de acuerdo bueno pues después de todas estas opciones puedes incluir audios vídeos lo que quieras por ejemplo estos audios de los salidores son hechos con el fin de hecho este efecto de la unión está según ducati que puedes poner el vídeo de manera superficial por encima del vídeo o puedes ponerlo pues que se vea directamente en pantalla sin verse mi imagen de acuerdo estos son un archivo que tengo para cuando tengo que hablar de un piloto y no tengo ninguna imagen por ejemplo en el vídeo que voy a hacer mañana sobre el análisis 24 de los pilotos y cuando toca hablar de peco pues pondré peco aquí y yo hablaré de peco baña ya recuerdo entonces son imágenes que están configuradas para ser editar aquí en este en este botoncito de aquí de manera superficial por encima de imagen de acuerdo entonces hace este efecto lo de súper opuesto no puedes configurar varias cosas también centrarlo que desaparezca automáticamente de imagen bueno varias cosas de acuerdo pero es muy simple puedes poner por ejemplo cuando hago una llamada de whatsapp tengo este logo pop y pongo pues mira pedra cuesta senior cuando envió un audio de whatsapp puse el audio desde el móvil y puse este icono para saber que era él por ejemplo vale esta es la aplicación es muy fácil que es muy fácil y la misma aplicación está en el móvil y cuando me voy en coche pues tengo exactamente lo mismo aquí que el móvil el móvil es lo mismo más pequeño pero también te saca del apuro y es muy fácil de utilizar la configuración 00 es abrir la aplicación ir a la al stream buscar si quieres y hacer un multi stream youtube y tweets y quien sea youtube si quieres ir a tweets y rtmp pues ir a cualquier plataforma poniendo los datos de la plataforma y bueno y poco más el audio por ejemplo tengo el dicho el el rodeo y además puedo oír que esto es una pasada el audio también de entrada al que me entra a mí o el mismo del vídeo por los auriculares o sea yo cuando cuando entra mano lo hablo por el micro y sin configurar nada el ipad el mismo programa me coge el audio por bluetooth de los airpods de acuerdo siempre uso los airpods para escuchar el contenido del directo ya sea el audio de fondo que está sonando o la persona que me entra en el directo de acuerdo este será la aplicación mi secreto que es el keynote y el switch el estudio nada más no utilizo nada más de acuerdo y porque no hago edición de vídeo hago directos y los subo directamente a veces los corto con el mismo móvil a veces se los corte con la misma aplicación de fotos lo corto el vídeo y lo subo o sea no hago nada más y ahora incluso este año no voy a hacer carátulas cortadas en los vídeos cortos cuando hacemos un vídeo de dos horas hora y media subo vídeo entero durante un día y después de gente que no hace clic porque es un vídeo muy largo la gente que quiere contenido corto hago momentos de 8 o 10 minutos de esos vídeos para que otros clientes puedan ver también vídeos cortos y después también engancharse al canal al final esos vídeos cortos parece que no tienen visitas porque son pocas en 2003 mil ocho mil alguno mil incluso algunos menos de mil porque son gente que ya he visto el vídeo largo normalmente pero siempre dejo esa opción de que la gente vea el vídeo corto porque le da pereza ver un vídeo de dos horas a veces ya ves un vídeo en youtube de dos horas y ya no haces clic ya ya lo pasas ese tipo de cliente que sólo usa consume vídeo corto de acuerdo esto es el software es el la manera de las plantillas y ahora vamos a compartir la pantalla de mi móvil para ver cómo utilizó las cámaras cuando hago un evento fuera de girona fuera mi casa en un bar pues voy con lo mismo voy con mi ipad con dos o tres móviles o alguien que tenga un iphone por grande ser iphone y a partir de aquí yo comparto la pantalla y la cámara y sale aquí ya la veréis mira esta es la aplicación switch el estudio vamos a poner aquí entrar a las cámaras en el móvil y vamos a hacer la aplicación que es esta recuerdo abrimos la aplicación y compartimos cámara pantalla compras a compartir cámara ahora vamos a compartir cámara y aquí ya me sale el iphone de juiz tú llega en la pantalla y automáticamente aquí arriba ahora aparece ya la imagen atención de la cámara entonces vamos a hacerlo así vamos a poner la imagen de grande ahora estáis viendo en mi cámara de acuerdo del móvil y os voy a enseñar el setup y aquí voy a poner yo aquí en pequeño en esta imagen de aquí arriba por ejemplo de acuerdo y ahora os enseño el setup de acuerdo mira vas a poner más zoom más zoom así se puede aquí no me deja y de aquí vale ok pues aquí lo veis esta es mi mesa de trabajo aquí tenéis el ipad con el soporte que os he enseñado antes y aquí tenéis el micrófono rode conectado con esta mini interface que es una fantasía parece que no hace mucho pero hace verguerías y desde un ordenador aún más pero yo lo utilizo sólo aquí en el ipad aquí tenéis el ipad pro es un ipad pro m1 del año 21 con el soporte de acuerdo y aquí tengo un cargador de móvil aquí es donde pongo mi teléfono donde leo las noticias y este cargador es del natura y vale creo que 10 euros y es de madera es muy bonito vale y aquí el otro lado tengo otro teléfono antiguo que es un iphone x que es donde veo los chats y cosas que pasan en sobre todo en tweets o a veces donde veo lo que pasa en los emisiones de directo yo mismo vale pues bueno aquí tengo mi mesa que es una mesa de chapa de roble que la hizo el carpintero a medida de acuerdo aquí tengo las fotos de mis hijos de jordi y alesh aquí una pequeña estantería del bauhaus con un ipad antiguo que no funciona y la funda del trabajo cuando voy a trabajar con el ipad sólo cojo la pantalla y la meto en esta funda y me voy a trabajar con él de acuerdo pues nada esto es una lamparita con una luz de kit home de apple de acuerdo que ya habéis visto que la a principio del vídeo desde el móvil activo esta luz el globo terráqueo y la de aquí abajo las activo con un botón que es una configuración del apple home kit que es el que que me hace esta iluminación del setup de acuerdo pues aquí tienes la mesa aquí tienes el ipad aquí tienes la luz aquí mi móvil soporte mi tacita mi tacita que no falte la tacita de andorra que sabes que soy enamorado de andorra me encantaría vivir en andorra no más que nada pero no va a poder ser así que me quedo con la ilusión y aquí tengo mi tacita de acuerdo vale más cosas aquí tengo mi fondo que son mis estanterías con mis cosas de acuerdo sabes que tengo las fotos de mis pilotos favoritos que son kocinski joan las cordes benjamín ya michelle bale el casco de viñales que me regaló maverick viñales aquí tengo un calendario de pedro fermín flores que me regaló y también lo tengo por aquí de acuerdo aquí tengo un cuadro de benjamín grau que me regaló y me lo dedicó con fotos suyas de acuerdo equipo suzuki sabéis que la mala suerte ediciones que nos hace algún día un regalo como ejemplo este también fue un regalo de la mala suerte ediciones y tenemos aquí los dos este libro de pedro fermín flores de acuerdo y este que me arreglaron no sé hace mucho tiempo de acuerdo y bueno después aquí tengo aquí tengo yo creo que siempre tengo por aquí abajo de acuerdo ok y aquí tengo pues una matrícula de andorra vale que me compré en andorra para hacer la gracia y aquí tengo mi artista favorito que es manolo garcía aquí tengo mi deportista favorito que es tiger woods de acuerdo que tengo un libro de clara campo amor que me encanta este libro una persona que la admiro mucho vale ok y aquí tengo pues por ejemplo el type capsule de apple que es el que me coge el wifi desde casa desde el principal y me lo transmite aquí aquí tengo la lámpara que también es del bauhaus o del lero y merlín de esas de 10 euros con otra lucecita roja aquí tengo un reloj de cal rey una tienda de girona que ya no ya no está que es una tienda mítica de acuerdo y aquí tengo pues la puerta de entrada de la habitación que siempre tengo dos colgadores y cosas dependiendo lo que pueda que más ilusión enseñar no ahora tengo ese cartel de la molina que soy enamorado también de la molina y también tengo una camiseta de tr y esta de ducati que el vídeo de mañana voy a hablar sobre un tema de ducati y bueno la tienda aquí de fondo para hablar sobre ducati y con esta camiseta de fondo vale pues este es un mi setup de acuerdo y tenéis el ipad creamos un armario que es donde guardamos la ropa de invierno de casa de acuerdo y aquí tenéis mi silla del ikea de acuerdo es una silla gaming de ikea que estaba de oferta el pack familiar de acuerdo y bueno pues es bastante cómoda es bastante cómoda me gusta porque no tiene ese aspecto tan infantil es más más de adulto parece con estos rombos y tal tiene aquí detrás un un bolsillo también y bueno está bien de acuerdo y nada aquí tengo la funda de los del sistema de auriculares y aquí tengo los auriculares de apple para cuando entró al canal de nico otros canales que me invitan de acuerdo que entro entro con esto de acuerdo aquí tengo un paquete de galletas de andorra también que lo tengo por aquí para hacer la gracia de andorra y tengo esto de san jordi que me ha regalado mi mujer vale que es pues un regalito del día san jordi de acuerdo con un libro y nada este es mi setup aquí tengo la entrada del aire condicionado o sea que tengo aire condicionado y poco cosa más una cortina también que compré en el de merlin porque esto es la habitación que da atrás si veamos si abrimos por aquí veréis que es un patio de luces de acuerdo que no tiene buena vista de acuerdo entonces para ver esto pues me tapo con la cortina y encima me ayuda a tener un poco de acústica mejor acústica a veces para mejorar la acústica también abro las ventanas de los armarios vale ahora no quiero abrirlas porque vale pero con las ventanas con las puertas abiertas de los armarios se mejora mucho la acústica de el setup de acuerdo y bueno un momento porque me falta una cosa que también os quiero enseñar un momento y ya para acabar este es el último regalo que he recibido para mi kit de setup que es importante porque porque cuando vamos con mano a hacer un móvil y esto es lo último para mi setup y esto es mi última adquisición que es un regalo para el setup porque porque me hacía falta no tenía funda cuando viajamos con manolo pues tenía esta funda de acuerdo esta funda de tule que es básica con esto me cabía todo para hacer una emisión de en vivo en el restaurante a veces que vamos con mano con dos soportes de pie de estos de la casa las carcasas y el enchufe y una largosa nada más colocó los móviles en una posición concreta para que aparezcan el sistema yo pueda hacer la emisión de acuerdo pero iba muy justito porque ya sabes que viajo mucho los fines de semana no estoy en gira los fines de semana y me hacía falta esto y me ha llegado papá noel que lo ha regalado que había habitante vuestro de acuerdo y es más que nada una nueva mochila la mochila mini de samsonite que es la pequeñita que aquí me cabe el ipad los cables los en el micro y el soporte este de hierro giratorio que tengo aquí de acuerdo o sea que esta es la última adquisición del setup y con esto pues nada pues puedo viajar tranquilo porque me cabe todo es muy pequeña ahora las quise pero es la mini es la samsonite pequeñita de viaje de acuerdo y aquí pues puedo poner mis cositas de acuerdo tengo otro micrófono en esta interface que esto lo he dicho esta interface tiene dos entradas ves que tiene 1 y 2 de acuerdo ves que tiene unidos cojo el 1 y en el 2 perdonadme que esto no os lo he enseñado de poner está aquí para que se vea ahora tengo perdonadme otros otro micrófono de boya que es doble de acuerdo que es este de boya ok que son dos o sea podemos hacer tres tres de solapas si tuviese dos de estos pues tenemos 4 1 doble que han quedado cada entrada de la interface de acuerdo y eso es una doble de uno simple no más falta más porque somos tres a veces bueno si fuésemos cuatro ya podría comprar otro de estos de boya y sentimos cuatro de solapa conectados a la interface haciendo la emisión en directo a esta funda se la voy a arreglar a mi hijo porque a mí no me hace falta ya y me voy a quedar con esta de sansonite para mis viajes de fin de semana y para tener todo mucho más controlado y esta bolsa pequeña tiene que hacer a veces maravillas para cerrarla aún así ya os digo me ha sacado siempre del apuro de acuerdo pues nada este es mi setup 2024 ha cambiado un poco a la imagen de fondo ya habéis visto he puesto este color rojo de fondo con difuminados y en el centro enfocando en el centro del rojo luego yéndose a negro esta imagen que voy a utilizar con esta con esta imagen de arriba para las portadas las portadas de los vídeos principales las gracias así de acuerdo ves así ya poniendo aquí abajo ahora para no molestar tanto ves te ponemos una maravilla puedo cambiar las imágenes cuando quiero y ponerme donde quiero poder ver aquí por verme aquí 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 incluso aquí puede poner cuatro personas diferentes y puedo hacer lo que me dé la gana con este programa vale y esta imagen del 2024 rojo y negro arriba una especie de arco con los colores negro de fondo rojo y blanco a la izquierda a la izquierda las imágenes el logo de tr y a la derecha el en directo porque este canal nació casi casi en directo no del todo porque los primeros vídeos no fueron directo pero de seguida enseguida ya nos conectamos en directo y apostamos por los directos cosa que simplifica mucho el trabajo pero también tienes que tener pues unas tablas de un poco de conocimiento para enfrentarte cada día pues a la gente aquí en el directo y que la gente te vaya preguntando de acuerdo pues nada este es mi setup 2024 mis hijos mis luces mis armarios es mi habitación y espero que podamos compartir muchos vídeos juntos en 2024 acabar que lo repito va a ser súper interesante en muchos aspectos pero no toca ahora hablar de eso solo nada desearos un 24 guay y que veáis mucho contenido de tierra y que entre todos sigamos creciendo y entendiendo el moto gp como lo hemos ido haciendo estos últimos años pues nada nos vemos en el próximo vídeo que será sobre mis análisis mi análisis sobre el 23 piloto por piloto de los destacados o de una selección de pilotos que yo he hecho y sobre todo del campeonato en sí de lo que es moto gp en sí una primera crítica constructiva del campeonato y luego un análisis de los pilotos que vamos a hablar lo bueno y lo malo de cada uno así que preparados porque igual escuchar algo que no os va a gustar pero otras cosas seguramente que sí así que nada chicos gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo directo en la plataforma lila chao